sin solución si este problema ya no tiene solución cada cual por su camino y que nos cobije el olvido después de todo lo dicho es mejor un nuevo camino si este problema es solo de los dos fácil será la solución aunque a muchos les esté sucediendo el nuestro tiene su propio color si este problema surgió después de muchos besos tal vez los desgastamos y no nos dimos cuenta ahora lo estamos pagando la vida ya nos pasó cuenta el corazón está en cero hasta hace muy poco estaba lleno de amor pero aquí no muere todo es duro volver a comenzar pero es más cobardía no volverlo a intentar si este problema lo hubiésemos detenido a tiempo nada habría que lamentar el frío se posó en el fuego y apagó pronto el amor ya ninguno de los dos quiere otra oportunidad pues las segundas partes jamás han sido buenas tan solo quedan los recuerdos y una nueva historia que a cada uno nos espera ojalá no tenga punto final no 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 no